Y entonces el delincuente de frente le dispara, o sea, le quiso dar prácticamente en la cabeza. Me apuntaron con la arma, el fuego, ¿no? A mí me meten un cachazo en la cabeza, me revientan la cabeza. Imágenes y testimonios que dejan en evidencia la ferocidad del actuar de estos delincuentes, inescrupulosos que no dudan ni un solo segundo en jalar el gatillo, al mínimo movimiento de sus víctimas, durante la mañana, en la tarde, noche o madrugada, el AMPA hoy en día ataca a toda hora y sobre todo en cualquier lugar, y tiene bajo la mira a jóvenes y adolescentes, a quienes es casi imposible ver hoy sin un teléfono celular en sus manos, ese pequeño aparato por los que estos zampones son capaces, literalmente, de matar. Cuadra 12 de la avenida Aurelio García en el Cercado de Lima, lugar exacto en donde hace un año, el robo de celulares cobraba una de sus primeras víctimas, Alejandrina Caxire Janampa, de 28 años. Todo por llevarse el celular que estaba dentro de la mochila que esta joven se resistió a entregar, como si fuese un calco del accionar delictivo, Luis Alfredo Morales Medina, un estudiante de la Escuela de Bellas Artes, fue asesinado en diciembre del año pasado de la misma manera. Hoy, cinco meses después, a su madre aún le cuesta aceptar, que le arrebataron a su engreído solo por llevarse un celular. Mi hijo bien sencillo, era una persona bien noble, bien sencillo, bien caricativo, él no era un tipo egoísta. Yo hasta ahorita no puedo superar el dolor de haberlo perdido, mi hijito hermoso. Los asaltos de los últimos días han dejado más de cinco heridos y dos personas aún con pronóstico reservado. Todo esto ocurre días después de que el Ministerio del Interior lance la campaña celular robado, celular bloqueado, cuyo objetivo no es otro que menguar el accionar delictivo contra los celulares. Sin embargo, los resultados, por el momento, no son los esperados. Una estrategia de este tipo, que es una estrategia que va a nivel nacional, tiene un plazo de maduración. Se han cancelado los primeros 50 mil celulares, ya se han mandado 10 mil más para hacer una nueva cancelación. Yo creo que nada de lo que pase, digamos, en las siguientes semanas, nos puede hacer retroceder en esta campaña, en esta iniciativa. Obviamente, la violencia excesiva para el robo de un celular era parte de las razones justamente por las cuales ha desarrollado la estrategia. Estrategia, que consiste en dos pasos. El primero, llamar a la operadora correspondiente y denunciar el robo del celular. Las operadoras del país elaborarán una lista para posteriormente bloquear definitivamente el aparato celular, exhortando antes, a través de mensajes, a que se devuelvan los celulares de dudosa procedencia. La segunda parte, que cuando cualquier ciudadano reciba el mensaje, devuelva el celular por el cual ha recibido el mensaje. Porque eso quiere decir que un celular, aunque él no lo haya sabido, ha sido obtenido mediante un asalto, robo, hurto a otra persona. Este mensaje llegará a los celulares robados entre 3 y 14 días después de haber denunciado el hecho ante la operadora correspondiente. Para octubre, se espera que el tiempo sea menor. En tanto, no solo la percepción, sino la realidad de inseguridad sigue en aumento.